No, 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 con el labio no, conmigo este martes a las 7 de la noche, el equipo de los RAS RAS, Pancho Flaco y María Solita enfrentándose a los Lobitos, Chantal y Jonathan Montenegro, un gran duelo en Atrévete a partir de las 7 de la noche con la contraseña, ¡No que pique tan rara, rama, nada! Vas a ver a tus artistas favoritos enfrentándose en Atrévete, Chantal Modó y Jonathan Montenegro con el equipo de los Lobitos y Juan Carlos Alarcón y Ambar Díaz como los RAS RAS, pero vamos a ver un adelanto de una de las pruebas de los RAS RAS, vamos a ver. Eso ni se compara con lo que nosotros hicimos. ¿Qué dice, George? Eso es completamente tétrico, realmente nosotros hicimos algo mucho más intenso y mucho más interesante y sobre todo impresionante. Bueno, eso lo podrán comprobar ustedes a partir de las 7 de la noche en Atrévete a su muerte. Son el equipo de los Lobitos, ellos van a estar esta noche aquí en Atrévete, así que Juan Carlos y Ambar cuídense porque les vamos a hacer RAS RAS. Están muertos. Cocinando. Chantal y Jonathan Montenegro, un gran duelo en Atrévete a partir de las 7 de la noche con la contraseña, ¡No que pique tan rara, rama, nada! Ahora quieren participar en Atrévete. Así es, por eso nuestro Atrévete hoy tendrá a dos equipos excepcionales. Ajá, dime. Y son... Ajá, y son... Dime. Escucha. Dime. Hay amores que matan. ¡Sí! 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 Muy bien, Iván. Y otra vez, mis tres hermanas. Y otra vez, mis tres hermanas. Dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. ¡Tres hermanas! ¡La emoción, la emoción de Iván! ¡Salta! ¡Salta, Iván! ¡Salta! ¡Ok, está! ¡Ok, está! ¡Chao! ¡Logró lo que querías! ¡Ok! ¡Continuemos! ¡Por eso, quiero dar la bienvenida al equipo que va a triunfar en la noche de hoy! ¡Al equipo que sin duda va a acabar con los lomitos! ¡Al equipo de los ras ras! ¡María, solita y machos! ¡Rapos! ¡Juan, Carlos, Alarcón! ¡Apá, apá! ¡Apá, apá! ¡Apá, apá! ¡Papá, apá, apaya! ¡Arrá, apá, 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 apá! ¡Papá, apá, apá! ¡Apá! ¡14, Colorado! ¡Yo quiero presentar a los lobitos! Ellos son la beba Chantal Godó y Francisco Yolatan Monteregro. ¡Uah! ¡Los lobitos! ¡Los lobitos! ¡Los lobitos! ¡Los lobitos! ¡Los lobitos! ¡Olita, hola, wizっと! ¡Bien! ¡Papá, aplástara! ¡Vamos, vamos! Hoy vamos a ganar nosotros los lobitos. Mira, ¿va a ganar quién? Los lobitos y tú estás... ¡Va a ganar los lobitos! ¡Los lobitos! ¡Va a ganar los lobitos! ¡Va a ganar los lobitos! ¡Va a la primera prueba! 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 ¡Vamos a ver! Y aquí estoy con el equipo de los lobitos quienes vienen a llevárselo todito luego de que convenzan a los actores que se encuentren por el canal de que les digan cuál es la parte del cuerpo que no les gusta y tendrán que enseñarla. ¿Lo lograrán? ¡Vamos a verlo! Tú le tienes que decir cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta. Mi ombligo no me gusta. Tú nos vas a hacer un favorcito. Tú te vas a poner de pie y nos vas a enseñar. El ombliguito. Está sucia. El maruto. Ahora la danza al vientre. La danza al vientre, Ana. Tú sabes, tú sabes. ¡Alcómen! ¡Ahora acá! ¡Una preguntita, una preguntita! ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta? Las nalgas. Las nalgas. ¡Puétala! 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 Ahora resulta que a las mujeres les encanta el pompi de los hombres y yo soy plano. Por eso es que no voy a... ¡No, no, no, no! ¡Un mereadito! ¡Un mereadito! ¡A ver! ¡Muy, muy! ¡Eso! ¡Ay, caramba! Está difícil. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta? Los pies. ¡Rapidísimo! ¿Te podemos quitar? ¡No! ¡Rapidísimamente Jonathan te quita el zapatico! Mira, ¿ves? ¡Gracias! Esto es otra prueba superada. Primero me gusta. Los pies. ¿Los pies? ¿Los pies? Ok. ¡Quítate los zapatos de la señora! ¡No, no! ¡Usted no te lo va a dejar rota! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Acártame aquí en mi casa! ¡Dale, por favor! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡De verdad! ¡Pero deja la peli! ¡En serio, M! ¡La medecita! ¡No, que no son los pies! ¡La medecita! ¡Ah, no! ¡Ale así a los deditos de los piecitos! ¡No, no! Pero todo el mundo está muy conforme. No, me encantan mis lunares. No, 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 que no te guste, que no te guste. Que no me guste, que no me guste. Es que me amo todo. Y por supuesto que el equipo de los lobitos se lo llevaron todito luego que superaron su prueba. Consiguieron que los actores no sellaran la parte del cuerpo que menos les gustaba. Así que Juan Carlos y Ámbar, ras, ras, están muertos. ¡Derechista! ¡La segunda prueba de los lobitos! ¿La habrán superado? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver! Hoy aquí en Atrévete tenemos al equipo de los lobitos. Quienes tienen que convencer a sus amigos de la novela Mis Tres Hermanas de enviar un saludo en portugués al hermano país de Brasil, ya que ellos piensan que la novela se transmite allí. Así que Juan Carlos y Ámbar, cuídense porque les vamos a hacer ras, ras. Estamos aquí con más artistas de la novela Mis Tres Hermanas de nuestro canal RCTV. Que faça el favor de enviar homos cumprimentos a todos nuestros hermanos brasileños. Ya va, portugués, chimbo. Espérate que antes... Vamos, vamos, vamos. Yo no falo portugués, pero comprendo. Mucho obrigado por su sintonía. Me un cariño aquí, muchos besos para me dar toda la fila en portugués. Chao. No, no, no. Tú dices el saludo. No. ¿Qué tengo que decir? No, no, pero es que tú no puedes... Pero manda el saludo. Es que está muy feo. Muchas gracias a toda gente de Brasil que está viendo a Tres Hermanas. Es que no sé hablar bien portugués. Muchos besos. Unos cumprimentos para nuestros hermanos, nuestros hermanos de Brasil, o de Portugal. Brasileiros. Brasileiros, yo no falo portugués, pero estoy feliz de estar aquí con vosotros. Ustedes tienen que aprender esto para que puedas mandar el saludo a la gente de Brasil. Es fácil. Dilo tú primero, a ver. No me lo sé. Sí, mis cumprimentos a todo el pueblo brasileño que sigue en día a día nuestra novela. Un pase para mí, Brasil. No. Brasileiros. Bueno, saludo muy grande a Brasil. Porque yo sé que también entienden el español. Mis cumprimentos a todas las garotas, no Brasil, a todas las mujeres, meninas, mutas, velas que sigue en día a día nuestra novela. Un saludo muy grande a Brasil. Qué rico. No, es que... No, está más helado, no, está más... No veo, señor, pero... Velas siguen día a día nuestra novela. Un saludo serrido. Un beso. Ok. Un beso. Así que, Juan Carlos y Ámbar, acuérdense, ya les empezamos a hacer raf, raf. El enfrentamiento es entre mis tres hermanas. Hay amores que matan, ya que están las... ¿Quién ganará en la noche de hoy? Ganarán los raf, raf. Ya hay amores que matan. Ganarán los loquitos de mis tres hermanas. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes en sus hogares? Pues como pueden ver, tenemos seis cubos para cada equipo. Ellos van a tener que abrirlo con sus manos y buscar dentro de cada uno de estos cubos unas fichas parecidas a esta que yo tengo aquí. Es decir, el equipo que logre las primeras seis fichas, el primero que logre las seis fichas en menor tiempo, será el equipo ganador. ¿Quién ganará en la noche de hoy? ¿Ganarán los raf, raf? ¿O ganarán los lobitos? Vamos entonces con los lobitos de primero. Los lobitos, mis tres hermanas, primero. Ok, vamos a colocarlos en posición. Suerte, muchachos, muchísima suerte. Ponte por atrás, Aurilú. Un minuto treinta de tiempo, señores. Esperen, esperen, aquí abajo, aquí abajo. Aquí, hey, ustedes no. Hey, van primero ellos. Van primero ellos. Ok, ¿están listos? ¡Tiempo! Ok, vamos a buscar las fichas. Se la entregan a Aurilú. Cuando consigan las fichas, se la entregan a Aurilú. ¡De los, de los, de los, hey! Vamos. Ok, ok, vamos a la segunda. La segunda. La segunda. Ok, vamos a la segunda. La segunda, Luis. Ok, vamos a buscarla. La consiguieron, la consiguieron, la consiguieron. No la consiguieron. Habrá caído. Vamos, Aurilú, ayúdanos ahí. Habrá caído. Ok, pásenla. Después pueden regresar a esa etapa. Después pueden regresar a esa etapa. Vamos con la tercera. Pueden regresar a esa etapa después. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. A buscarla. Ahí está, Aurilú, dásela. Ahí está. Vamos con la cuarta. Ok, ¿llevan cuántas? Llevan dos. Llevan dos fichas. De momento. Vamos a buscar, vamos a buscar. Vendiente, Aurilú. Porque de repente cada vez se la entregan a Aurilú. Ok, duro, duro, duro. Ok, quícan a la noche. Ay, amores que matan. Mis tres hermanas. Vamos a ver un minuto cinco, un minuto seis. Vamos a ver pendiente si cae. Si cae. Vamos a ver. Estar todo el mundo pendiente, pendiente. Aurilú, pendiente si cae. Vamos a ver dónde estarán, dónde estarán. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿La ficha? ¿La consigue? ¿No la consigue? ¿Cayó Aurilú? ¿No cayó? ¿Cuánto queda? Quedan siete segundos. Quedan siete segundos. Quedan seis segundos. Vamos a ver. ¿La tiene? ¿La tiene? ¿La tiene? ¡Tiempo! Ok, tiempo entonces. Vamos a ver, Aurilú. Ve sacando las fichas que tiene. Por favor. Aurilú, venga por acá, por favor. ¡Ey, ey, ey! Vamos a ver. Dime cuántas tiene. Cuatro fichas. ¿Podemos contarlas para toda Venezuela? Ok. Uno. Por la izquierda. Dos. Tres. Y cuatro fichas para los lobitos. ¿Tú quieres ver?